Mi nombre es Narcisa San Martín, vivo en Huicay, Gualaseo, y me dedico al textil, la elaboración de macanas. Ya es como 30 años que estoy dedicada a esto y soy la cuarta generación. Soy la única que estoy rescatando sobre la elaboración. Esto viene de mis bisabuelos, abuelos, mis papás y yo la cuarta. Y solo yo mantengo todavía esta tradición, se podría decir. O sea, lo que me viene a mente cuando estoy hundiendo, ya está en mi mente lo que estoy haciendo ya. Y entonces cuando ya está tejida la macana, le abro y le veo y digo, ah, me salió muy bien. Para hacer con tintes naturales requiere mucho tiempo porque hay que salir a ver los montes, el color que usted desee. Por ejemplo, le teño con el nogal, tengo que salir a ver el monte. Tengo que chancarle y hacerle como, hacer amanecer, coger el sereno de la noche. Al siguiente día o al tercer día se le puedo teñir para que le coja un buen color. Me gusta mucho y porque primeramente para hacer esta hay que, tiene que gustar el arte. Primero ponerse el amor al arte para que le salga todo muy bien.